Pues aquí ya hemos terminado de ver al doctor y ahora pues ya, pues ya me voy de aquí, que esto no me gusta ni un pelo, así que una clínica puede estar muy bien, de ahí hemos salido ahora y aquí estamos. Voy a bajar en vez de por el ascensor por aquí y bueno pues, vamos a ver si todo va bien, os tendré al corriente de cómo va el asunto, de todas formas he tenido que anular, desplazar fechas de conciertos y bueno, pues todo espero que pase bien, por lo menos, que las cosas no, me parece que me pasa, es por ahí la salida, exactamente por ahí, pues nada amigos, ánimo y al toro esto es por aquí, esto es un mundo de pasillos y más pasillos y ya estamos otra vez en la calle así que ánimo y al toro esto lo vamos a superar como está mandado como otras veces aquí estoy yo con una moral de hierro cosas peores pasan venga a todos un abrazo muy fuerte y como siempre felices fiestas de navidad vamos ya a ir comprando el turrón que hoy ya es 3 de octubre creo que es 3 de octubre porque yo ya no sé ni ni qué día es así que queridos amigos hasta pronto hasta pronto